Nos sentimos muy orgullosos porque hemos cumplido una vez más el TECA Juárez entrega a la sociedad 208 profesionistas de nivel licenciatura y posgrado que sin duda alguna coadyuvarán en el desarrollo científico y tecnológico de nuestra nación. Todos ellos en esta ceremonia han recibido su título y su cédula profesional. Esto es un hecho histórico que posiciona nuestra institución a nivel local, estatal y nacional porque somos de las pocas instituciones de educación superior tecnológica que realiza esta acción. Nos sentimos orgullosos porque más del 95% de nuestros graduandos, de estos profesionistas, ya se encuentran trabajando. Esto habla bien del prestigio, de la calidad educativa que tiene esta institución, pero sobre todo de la pertinencia de nuestros programas de estudios. Enhorabuena para toda la comunidad tecnológica, para todo el personal, pero sobre todo para los graduandos que hoy coronaron su esfuerzo al convertirse en todos unos profesionistas exitosos egresados de la Casa de las Lieres. ¿Qué tanto porcentaje de los que ingresan terminan su carrera? La eficiencia terminal es muy baja. Ingresan alrededor de 1.200 muchachos y ingresan 400 más o menos en lo que cumple esa generación. Estamos implementando estrategias para incrementar este porcentaje a través del programa de tutorías académicas, a través de las becas que nos otorgan los diferentes organismos privados y públicos. Y estoy seguro que la próxima generación van a ser más los egresados, porque este proyecto lo implementamos hace cuatro años y la próxima generación debe de presentarse estos resultados.